Como eres rico, Juanecito, ¿sí o no? Es lo que hemos hecho los chicos de Sabino Sensual Y la verdad, la hemos pasado súper bien y la estamos pasando Recontra el chévere contigo Pucaypa Ya llegamos, se se piura ¿Tú sabes quién es? ¿Quién es? Es tenis Trevito Incinación y rico Presentando a su grupo Tremendo exitoso, esto se llama ¿A qué has venido? La voz de Jairo Castillo, ¡Viva de Bucaypa! No quiero sufrir así No merezco llorar por ti Y déjate otra vez No sabes cómo doler Pero te olvidé Por más que dé el corazón Buscaré felicidad Con un gran tanto de amor Buscaré felicidad Con un gran tanto de amor Si te gusta esta canción Levanta tu mano Mano arriba, mano arriba Los hinchas de Sabino Levanten la cervecita arriba Salud, bandido, bandida I love you, Pucaypa, que lindo, hermoso Cantamos fuerte como dice Aquí has venido Si ya no te amo Fuiste el pasado que me hizo sufrir Aquí has venido Si ya no te amo Ya te olvidé y soy feliz De verdad Aquí has venido Si ya no te amo Ya te olvidé y soy feliz De verdad Ya te olvidé y soy feliz Ya te olvidé y soy feliz ¿Dónde están las solteras? Un grito ¿Cuánto me hiciste sufrir? Al engañarme otra vez Ahora Ahora que quieres de mí Lárgate de aquí Yo no te quiero ver nunca más Nunca más Alberto Melgarejo Amar, producciones La promotora papá por todo el Perú ¡Oyala, tu calma! Las piezas aseguradas A las últimas consecuencias Contigo en el escenario Se pide el senso alertivo No quiero sentir así No merezco llorar por ti Me ganaste otro de No sabes como de ver Pero todo se da a mí Cuando se duele el corazón Buscaré felicidad Con un verdadero amor Buscaré felicidad Con un verdadero ¿Dónde están las mujeres que no se quieren enamorar? ¿Quiénes son? Las mujeres que le dicen ¡No, el amor! ¡La mano arriba! Porque cuando te enamoraste lo entregaste todo Y ahora esa persona quiere volver a tu vida ¡Tú cántale, dile! ¿A quién has venido? ¿Qué cosa? Fuiste el pasado Ya te olvidé y soy feliz Ya te olvidé y soy feliz Ya te olvidé y soy feliz Y verdad Ahora sí feliz de verdad ¡Qué rico calor! Ya se siente, se siente, se siente ¡Se calorecido! Quiero tomar un brindaná, chao ¡Tierra escolorada! ¡Cervecita San Juan! ¡Qué rico! ¡Cantamos contigo, dice! ¿A quién has venido? Si ya no te amo Fuiste el pasado que me hizo sufrir ¿A quién has venido? Si ya no te amo Ya te olvidé y soy feliz De verdad Ya te olvidé y soy feliz De verdad Y en Piura La de la Estudio Siempre Vino a los lunes Donde nacen los éxitos Zapatías en Rún siempre va conmigo La marca líder Equitumentaria Deportiva Al Nive Nacional De tu muchacha Conjita ¿Qué es? ¿Qué es? Y dame un beso Tu beso ¡Ay! ¡Yo lo quiero! En la boquita Y con la iguita Estás andando a Malatín Pucallpa Zapatías en Rún Yo opino de que aquí en Pucallpa Los que mandan son los hombres ¿Sí o no? ¿Quiénes son los más alegres de la fiesta? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son los más alegres de la fiesta? ¿Quiénes son los más alegres de la fiesta? ¿Quiénes son los más alegres de la fiesta? ¿Quiénes son los más alegres de la fiesta?